La Dirección General de Turismo de Benito Juárez informa que hoy el mirador amanece con nuevas letras de Cancún, uno de los íconos más reconocidos para la típica foto de muchos visitantes a este bello polo turístico, conocido como la joya de México y número uno en Latinoamérica. Desde la madrugada de este martes inició la desinstalación del juego de letras anteriores, que será rehabilitado y posteriormente colocado en un punto estratégico del centro de la ciudad. Varios turistas estaban esperando para tomar su foto simbólica antes de tomar sus actividades de la jornada.